Hola gente de YouTube, hoy tenemos aquí un teléfono de la marca Motorola al cual se ha olvidado la contraseña por más que quisimos recordarnos, no la sabemos, no pudimos recordarla y pues tú ya sabes que para poder quitar contraseña pues se debe de formatear el teléfono y tú ya sabes que formatear el teléfono es eliminar fotos, contactos, archivos, todo también debes de saber pues ya que no existe método para quitar contraseña y que aún así se te quede enguardado tu información, no existe bueno una vez de que formatee este teléfono también debes de tener en cuenta que debes de tener a la mano tu correo electrónico, tu cuenta de Google ya que esta la vas a ocupar también pues este método es compatible para muchos modelos de la misma marca que es Motorola bueno primeramente nuestro teléfono debe de estar apagado, yo en mi caso ya lo tengo apagado enseguida vamos a presionar el botón de bajar volumen y enseguida el botón de encendido sin soltar listo, ya que entramos a este pequeño menú con el botón de bajar volumen nos desplazamos a recovery mode presionamos botón de encendido, aquí te va a aparecer un pequeño Android pequeño robot, de ahí con el botón de encendido lo presionas y enseguida a toquecito el botón de subir volumen listo, aquí con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a WIPI Data Factory Reset presionamos botón de encendido, factory data reset, presionamos botón de encendido y listo gente ya tu teléfono se ha formateado y ya está listo de ahí tú nuevamente vuelves a presionar el botón de encendido, yo en mi caso voy a apagar el teléfono porque sigo explicando el método después de que presionaste el botón de encendido tu teléfono se apaga, vuelve a iniciar esto tarda de 5 a 10 minutos, es normal gente ya que el sistema de Android se está descomprimiendo en el teléfono una vez que inicie, una vez que arranque, tu teléfono te va a pedir que te conectes a una cuenta de internet o wifi te conectas y enseguida te va a pedir que el asistente de configuración que pongas tu contraseña pero ya en segundo plano, ahí te pide tu cuenta de Google que la introduzca, la introduces y listo gente ya tienes tu teléfono listo, desbloqueado como nuevo para volverlo a usar pero si olvidaste tu contraseña que no olvides ahora tu cuenta de Google déjame decirte que si olvidaste tu cuenta de Google ahora tu teléfono está bloqueado con la cuenta de Google y ese proceso es muy distinto a este pero no te preocupes, yo tengo métodos para eliminar la cuenta de Google de este modelo y muchos más si lo requieres me los puedes pedir en los comentarios, yo con gusto te los envío vía WhatsApp pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación bueno gente, si te gustó este video tutorial no olvides suscribirte, darle like y compartir